Hoy terminamos ya y presentamos todos los murales que comenzamos a hacer en febrero con el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Comenzamos esos murales y hoy por fin terminamos un gran trabajo que ha sido coordinado por Belina Lobris y con la colaboración de Raquel Meyer y en la que hemos intentado recoger a todas esas mujeres científicas importantes, por un lado las que estaban representadas en los murales que llevan haciendo con un gran trabajo por la igualdad en la Universidad Politécnica de Cartagena y por otro lado añadiendo otras mujeres que queremos que es importante que estén y también teniendo en cuenta a las mujeres racializadas, hemos incluido también a dos mujeres racializadas porque queremos que es importante también que esté representada toda la diversidad y todas las mujeres en la ciencia que fueron importantes y que tristemente muchas veces han sido invisibilizadas. Con este homenaje que queremos hacer dentro del programa Huellas de Mujer, que seguimos y continuamos con él, no se acaba con esto, sino que seguimos continuando con este programa, lo que hacemos es reivindicar el papel de esas mujeres, tanto de dentro como de fuera de Cartagena y en este programa lo que estamos haciendo en concreto esta mañana es reivindicar el papel de mujeres muy importantes en el mundo de la ciencia. Como decimos, siempre necesitamos poner referentes para nuestros jóvenes y además si os dais cuenta, aparte de estas mujeres, son los mismos nombres que hemos ido poniendo en el edificio de investigación y más así de la Politécnica arriba en el campus de la muralla. Por lo tanto, creo que es una iniciativa muy bonita que une los dos edificios y además pone cara y nombre a mujeres en la ciencia que puedan ser un referente para nuestras jóvenes en el futuro. A la hora de escoger a la otra artista, porque contactaron conmigo, me dijeron que tenía que escoger a otra artista si fuese posible Cartagenera para poder colaborar conmigo y bueno, al decirme que era un mural relacionado con el tema de la ciencia, la tecnología y la mujer, pues me vino a la cabeza rápidamente la otra chica que se llama Raquel Meyers, que bueno, no puede estar aquí porque ahora mismo está en Bilbao. Y bueno, ¿por qué ella? Porque ella ha trabajado mucho con el tema de las tecnologías, ¿vale? Además su discurso artístico versa sobre la relación que tenemos las personas, la población en general, con el mundo de la tecnología. Las zonas más pixelizadas son claramente la parte que ha aportado ella al mural, aparte de todo el trabajo colaborativo que hemos realizado en conjunto en lo que es el estudio del proyecto en general. Bueno, la técnica es el street art, que realmente creo que aquí ha sido un acierto. ¿Por qué? Porque al tratarse de una temática un poco compleja, ¿no?, de hacer llegar a la población en general, con el street art lo estamos poniendo como en bandeja a la población, ¿vale? No tiene la gente para acceder a ese tipo de información o por lo menos a lo que es el primer vistazo de mujer y ciencia, no tienen que atravesar ninguna puerta para entrar a ninguna biblioteca, no tienen que encender ningún ordenador, sino que se lo estamos básicamente como regalando. Luego también el tema del colorido, hemos elegido el colorido que representa básicamente a la mujer, los colores de la concejalía que son tornos rosas y violáceos. Y empezando desde el principio hasta el final, lo que son las orientaciones de las caras, pues desde la italiana Rita Montalcini, que si os fijáis luego tiene relación lo que es visualmente con la mirada de Angari Muta, que es la kenyata.